viendo también en fe en en instagram muy bien estamos en las dos redes sociales esta vez sí señor estamos aquí transmitiendo para toda la gente que está del otro lado muy bien hoy día tenemos un personaje totalmente distinto gerardo sí hola eri darse era cómo estás querida muy bien saludando a los seguidores que se van sumando tanto de facebook ahí me ve sí qué tal cómo están hola velu cómo estás velu garibón yo sí cómo estás sí señor facu al drigueti hola facu cómo estás bien querido te estamos viendo hola miguel cartusia cómo estás hermano escúchame mandaste acá está ahí le acabo de tener querido viste no tengo una bomba de rara pirulo sí a ver te llegó ahí jerry sí acá me acabo de llegar ahí está hay delay o no un poquito ahí está hola buenas noches hola qué tal cómo estás mira cuánto cuánto hace que no lo veía que no lo veía dante caputo hola dante hola cómo estás serido dante dante caputo es o no tu hernana dante caputo bueno estamos aquí con una persona muy conocida muy conocida si él me acaba de decir que es una persona muy conocida los medios los medios queridos los medios darían cualquier cosa estará haciendo un vídeo con conmigo qué lindo tomo de aire que sí todo está querido bueno preciéndose con quién estoy hablando por ejemplo que no sé que le leonardo a leonardo sí pero me dicen leo ah mira leo y el apellido apellido libros mojados leo libros mojados por eso fui contratado por la causa de titani mira 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 la pinta me quiere decir que te llamas leonardo libros mojados sí pero no dice el leo claro le dice el leo 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 mojado sí mira que qué 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 original tu papá era tu papá era mojado no mi papá era libro mi mamá era mojado por eso es mi nombre es leonardo libro por mi viejo mojado por mi mamá claro leo libro mojado por el papá lleva los dos apellidos sí a ver y más o menos me gustaría saber que puedes decir que tu apellido tiene que ver con tu profesión digamos no 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 es algo que terminó siendo casual claro terminó siendo casual de que vos estudiaste las causas de de si yo todo agarré un libro mojado y que todo es decir lo que dice ¿entendés? sí claro o sea que en realidad el apellido termina siendo incidiendo en tu trabajo mira qué bárbaro casual casual sí yo por ejemplo te escribo un libro discúlpame que te pregunte no la pipa lo usas sin nada sí porque fumar hace mal a los tumores hay que enseñarle a los niños sabemos que siempre tenemos niños prendidos en nuestros vivos entonces hay que enseñarles que el fumar es perjudicial para la salud y hay que o sea que quiere que fumar nada hay que chupar aire nomás claro claro entonces hacen los mímicos como si estuvieras fumando y los chicos se creen que uno fuma ves discúlpeme leonardo no sé si quiere que diga leonardo leo 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 claro leo le gusta que le diga leo me suena un amigo la verdad que tiene un rasgo muy parecido a un amigo mío que bueno sabemos estar siempre juntos pero leo dígame usted hoy el tema que habíamos hablado ¿vos decís truco? quiero ser truco eh no no dígame porque el tema de esta noche era del Titanic sí me gustaría saber qué vino a hacer hoy al vivo en realidad mira mira querido yo estuve charlando con una persona que tengo entendido que ustedes lo atrecen mucho que sé que es una excelente persona que se llama ¿de quién estamos hablando? Tiro Lodal Naceda ajá claro ah te dijeron que es buena persona sí sí le dijeron que es una excelente persona que es una persona muy querida un chante pero qué mierda un chante primer ha fundido todo lo que ha tenido vividor mujeres por todos lados cualquiera un desastre sí puede ser puede ser pero yo me quedo con lo que la gente me comenta y la gente me dice que es una excelente tanzona es una tanzona muy querida mentirosa muy así como ustedes no así como ustedes que sé que ¿te puedo sacar la pipa? ¿Leo? ¿Leo? disculpenme no es que me estoy riendo de su perfil ¿no? pero cada vez que lo veo que lo mira Mauro es como usted ¿quién era el narizor en su familia? ¿su papá o su mamá? no mi abuelo querido mi abuelo mi abuelo tenía una nariz una nariz bastante pronunciada a él le decían el tucán ¿sí? ah mira a él le decían el tucán diario mojado no como diario mojado sí así lo decía el tucán disculpenme Leo ¿cuál vendría a ser usted me dice que tiene una habilidad ¿va a estar fumando toda la noche? digo ¿le molesta querido? la verdad que sí a mí me molesta a mí no me molesta bueno si le molesta a los muchachos le tiro la bosta la pinta y tal el pelotario que sea se hace que no se los vaya a traer de juego a la cama porque ahora estamos acá encerrados que lo ha tenido todo mi móvil disculpeme Leo sí sí usted usted ¿cuál es su profesión o por qué se ha hecho famoso? digo ¿por qué está en el vivo también? no entiendo a qué mira querido lo que te hace es que yo en este momento soy un historiador muy importante de la historia del Titanic el Titanic que es un darco que no sé si ustedes conocen la historia sí que se hundió el 10 de abril de 1912 bien bien sí usted usted ha sido el primero que ha llegado a a los datos digamos usted se ve en el 85 cuando cuando fueron la primera vez que lo avistaron que fueron a esa expedición claro querido yo soy uno de los trineros que por mi nariz pronunciada tuve la habilidad de poder tomar aire y nadar esos 3.800 metros de profundidad donde está sepultado hoy día el Titanic 3.800 metros 3.800 metros de profundidad inhaló inhaló y se mandó de una y aguantó hasta llegar abajo claro hasta allá 3.800 metros sí usted es de bajar siempre me gusta con esta nariz es muy lindo bajar porque siempre dejas a la gente bien bien contento porque no todos pueden sumergirse estar adentro con una nariz que no tengan algo así yo como me sumerjo me meto hasta el fondo no es fácil no es fácil ah no viste como de poco Gerardo fue cambiando la voz del señor sí en la otra voz me aparecía un amigo mío que usted fue cambiando un poquito la voz desde el comienzo su voz era como más hola que tal sí lo que tal el mismo el mismo vivo me va llevando por otro ritmo querido en lo cual yo la idea mía es venir no a jugar ajá sino a contar la historia de lo que pasó de cuántas personas eran las que las que tritulaban esa noche tan drástica de lo que pasó ayer aquel 10 de abril de 1912 querido Leonardo o sea en realidad 14 sí el 10 de abril fue el día que realmente el Titanic se metió al agua no el día que se metió al agua porque en realidad el día que se hundió fue el 14 de abril exacto de 1912 sí señor dígame Leo el señor escuchen el señor Ceder Black Ceder Black sí quién era era el marinero que es el que estaba observando desde arriba si encontrara algún náster o alguna cosa Torende se conoce que ese muchacho no veía una dosta porque si no lo tendría que haber visto a partir de ese día nos mandaron al loculista pero ya fue tarde no alcanzó ahí se cagó ese fue el señor como se llamaba Feder Fleck sí usted me quiere decir Leo usted me quiere decir que el que tomó la determinación para que este muchacho vaya a ver el aire no le pidió un examen de oculista a esta persona antes no no y ahí esa noche se dio cuenta el catitán el catitán del barco que era un señor John Smith ah mira claro pariente del russito Smith que vive que vive a que me derrotaran John Smith como pariente a que me derrotaran hay un ruso y bueno son parientes mira el John Smith era el catitán del barco ese era el catitán el catitán del barco era John Smith junto con Thomas Sandor ah mira mira Thomas Sandor era el que lo tuve ahí al señor este al Feder Fleck a mirar desde ahí arriba si no se le cruzaba ningún iceberg y ahí se dieron cuenta que este señor no veía ni bosta veía menos que terro de yeso menos que terro de yeso no veía un solete ahora ya si no veo nadie hay que ser de las dudas o sea que hay o sea que vamos vamos a a la fuente ¿no? o sea que un oculista no no tenía fuentes no tenía fuentes el Titanic no 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 digo vamos a la información vamos a la información o sea que un examen un examen de un oculista hubiera salvado el Titanic si vamos a totalmente totalmente querido vos calculas que no lo pueden al Feder este al Feder este ¿cómo lo dan a Tony a ver? si bien si bien algún aire si no de ellos ni dos eso se cae de lado lo tiene que Tony otro tipo otro tipo que se le cuenta de las cosas si Tony un tipo que no dé un hoyuelo ¿qué tiene que hacer? o sea que la primer causa que usted descubre en la información recabando datos es que el primer problema el primer ítem está que el tipo que tiene que ver no tenía buena vista primero y principal si no de ellos ni dos así el capitán el capitán el capitán del Darko que era Thomas Sandrol Thomas Sandrol y junto con John Sneed porque Thomas Sandrol fue uno de los que lo hizo al Titanic que lo creo lo creo claro el juegue que lo hizo y después John Smith que era el capitán del Darko ellos son los que le han puesto lo han puesto ahí al otro al Freddy pero eso ha sido un puesto todolítico si no de ellos ni dos ya veas aquí normalmente ya existía la todolítica trucha no te puedo creer a dedo claro a dedo lo señalaron a dedo lo pusieron claro y ahí se dieron cuenta porque el otro cuando estaba arriba el Freddy le decía no vidin no vidin no vidin claro dice que eran de otro idioma claro eran de otro era ruso que mierda era era ruso como decía no vidin no vidin no vidin intentan no vidin intentan y el otro de abajo le decía lo que uno ve es ni bosta vos lo ves ni bosta no vidin le gritaba no vidin ni bosta no vidin ni bosta no vidin ni bosta no vidin ni bosta cuando no va a ver el tentan tú te andas el tarin ni si te mierda el bárquín joder no era solo las vidas sino la plata que habían perdido en el barco claro lo rajó como sause viejo el barco claro cuando a ver si puedo recabar datos porque este a lo que yo tengo entendido este barco era el más grande en ese momento porque además en esos años yo creo que la digamos lo tecnificado que estaba un barco creo que era una de las principales estamos hablando de hace 100 años atrás hacer un barco de eso era como que la industria del barco era una locura para esa época claro olvidate y ellos ellos habían dicho que lo habían hecho de forma gradual que si se rompía que si se rompía alguna parte del barco bajaban las compuertas se inundaba esa parte y el resto quedaba y seguía claro que eso fue lo que tazó eso fue lo que tazó fue eso porque ¿tú sabes cuántos caballos de fuerza tenían esos motores? claro porque era grande yo lo veía era grande 50.000 caballos a vapor 50.000 sí sí señor tres hélices era un barco de tres hélices cuando en aquel momento nunca había existido un barco de tres hélices llegando a una velocidad máxima de 24 nudos 40 kilómetros por hora 24 nudos 41 kilómetros por hora 24 nudos los kilómetros los kilómetros por hora son tal en la tierra querido en el mar se vienen nudos bueno y acá tenemos otro nudo más sí 24 nudos pero es para representarlo a la gente que más o menos que sepa a qué hora si ya viajaba se dice discúlpeme quiero qué pasa Leo no sé qué vamos a buscar voy a abrirla acá porque te comento que estamos amostralados como vos te cojú acá estamos todos juntos qué venía a buscar tóxica ya vino la pesada esta es pesada es pesada usted usted también Leo no le quiere mucho Gabriela no no le choco te gola me nace de adentro qué casualidad igual que un amigo mío ¿cómo? no qué casualidad digo igual que un amigo mío discúlpeme Leo sí sí yo te escucho otra estas son preguntas que me vienen surgiendo a mí puede ser una de las causas también ¿qué querés acá? sí, te escucho querido me distrajo la tortuga niña mira tiene tiene todio hasta el agujero en la nariz o sea que si sobra en la nariz sale todio discúlpeme discúlpeme sí, sí sí, sí puede ser mientras yo le pregunto puede bajar un poco la cámara así lo vemos un poquito mejor o es muy complicado la cámara esta es ahí está ahí ahora me gusta más discúlpeme Leo puede ser verdad esto que querían como de acuerdo a las velocidades que iban los barcos entraban en una banda azul que se les llamaba que era con los cuales después tenían como un cierto rango decir che viajar en Titanic te lleva dos horas llegar a Miami y si viajás en el otro te lleva seis horas entonces como que lo ponían a fondo para ganar ese tiempo entonces ¿qué pasó? cuando ven el iceberg ya no hubo yo no le digo no claro no le dio tiempo no queda frenar si tenía un volante como un FIOS 600 ese fue otro error que tenía el comando le habían puesto un volante chiquito calculé ese negro se volvió loco dando vueltas así ese volantito chiquito no sé por qué mierda ni se dieron en eso también mira si andaba un moco atrás del otro según ellos era el inundible el inundible ¿cómo que dice? no es el inundible cuando lo era el si que era inundible un dice así como digo yo exacto mierda hasta que no agarró el lighter hasta que el infernible el trader ese no dio el lighter se la tuve como trantado en el ojo y allá afuera ya a la moto 3800 metros está abajo cuando la inútil no te la hay que tomar el trader al amigo mío todo el estilo y todo el otro el trader menos mal que se cago jugando el hijo de tu si no de esto sacalo y volvelo en una talangana hay de decirle a ver el aire no lo veo cuando este se hace así que le falta el aire saca de el aire no lo veo hasta nadie de el aire no hasta nadie el muchacho este no se salva que se va a saldar con el trader que se llevó y si se llevaba a saldar le pegaba un tiro el otro el dueño el barco ya pero el dueño el barco iba en el barco también iba en el barco contento el dueño el barco estaba cenando estaba Chocho Chocho estaba cuando vio que le empezó a entrar al agua decía tú estás no te hagan tú estás no te hagan no te hagan está tingüekin está tingüekin el dueño lo va a estar tingüekin está tingüekin decía claro decía chicos está tingüekin los otros allá al lado de la al lado de la cosa ahí donde le echaron el cardón el vagón sí empezaron a tatar con las manos sí el lunes lo va a tatar tatangüekin tatangüekin a tus señoras le daban a tatangüekin así los otros así tatangüekin viejo entran el litro y litro de agua y él le decía tatangüekin tatangüekin vení tatalo viejo vení tenía todo en lo malo ve entran todo en la fe hay 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 nitro de esto vos me estás diciendo que la primer manera de tapar el agua se pusieron con las manitos claro con las manitos claro querían tapar la entrada del agua claro con los manitos el viejo este el viejo este que era el 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 tomas androl que había hecho el barco ah que acá está si ahí tengo una foto ah tengo una foto acá este que está acá si ese ese esto fue ahí ese me parece que era la misma foto como hacerte el otro día no esta con la sella ah ese quien vendría a ser ese es el el tomas androl ese es el el dueño el dueño el dueño el dueño del barco claro y ese es el que le decía a los otros pongan manin pongan manin si va a todos en manos a ver a quien le dan a todos en manos que luego va a entrar y te digo más si tengo acá claro tiene acá un audio ah que un audio de que tengo un video si tengo un video que escribió que lo estaba leyendo ahí debió ser un bisnieto del dueño del barco ajá que habla ahí que habla ahí sobre el Titanic y explica un montón de cosas pero necesitaríamos que alguien que alguien haga la traducción Dani yo te la hago ah vos entendés lo que dices si yo te la hago lo podés hacer bueno a ver entonces hagámoslo como vendría a ser o sea habla el bisnieto diciendo de lo que lo que pasó en el barco vendría a ser o que claro vamos a ver vamos a ver si podemos a ver a ver si lo estoy en contra si por el Titanic con el cual participé en 1986 en fait yo hice dos misiones sobre el Titanic en 86 y 86 que está diciendo pausamelo pausamelo ahí Mario que me es venu escuchate ¿qué dijo ahí? si se escucha perfecto se escucha bien lo que dijo si perfecto a ver para 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 Titanic auquel j'ai participé en 1996 en fin j'ai fait dos misiones sur le Titanic en 96 y en 96 ahí te digo ahí te digo je vais vous parler de cette opération sur le Titanic qui m'est venu a partir d'un appel d'off qui est arrivé par la americaine de Discovery Channel avec laquelle j'ai travaillé cortame cortame qué dice ahí Pirulo ahí le dice en ese momento le dice si yo lo llegué a encontrar al serie de Fleck le digo tómate el 2 no te quiero ver nunca más el de Titanic se hundí quiere decir que se hundió así del inicio el mochi a 3900 metros detrás de un día bien dice dejáte en el gluk 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 quiere decir que el último le hacía cluk 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 conocido entiendo y le dicen una tarde a ver torero quiero que lo tenga porque no quiero que la gente vaya a pensar que uno esté intentando lo que dice claro a ver porque lo tengo acá yo a ver si a ver que dice el titanic el titanic al cual yo participé en 1996 en jude dos missions en el titanic en 1996 y 98 y yo voy a hablar de esta opération en el titanic que m'est venu a partir d'un appel d'off que es la chaîne américaine de Discovery Channel avec laquelle ils ont lancé un appel d'off pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir et sur un système complètement différent mais totalement avec des éclairages autonomes par batterie donc ces tours d'éclairage ce sont des tours dans lesquelles donc on avait un sponsor Edison donc moi j'ai conçu ces tours avec tout un réseau de batterie chaque tour avait 5 lampes de 1200 watts en HMI et donc ça représente beaucoup beaucoup de la tour a une heure d'autonomie d'éclairage quand la tour elle remonte en surface et le troisième pingueur que se vaya le pingo pour allumer ou éteindre les éclarages donc il y a trois commandes acoustiques les éclairages qu'on utilise c'est des éclairages de type HMI c'est des gros éclairages qu'on utilise ils sont extrêmement puissants et permettent surtout d'avoir une très bonne de d'éternes tu d'éternes l'éternes no 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 l'éternes que si 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 lo encuentro y lo vuelvo a Inaguar y lo talangalí, dije, ahí. Claro, tengo que decir recién vos que si volví a salir, lo mordí y lo vuelvo a Talangal. Ahora, Pirulo, te voy a preguntar algunos datos que a lo mejor para ver si los tenés o no. Sí. ¿Cómo lo meten al barco? Lo tolen y lo techan. ¿Cómo lo metes eso? ¿Cómo lo metes? Porque arriba un tronco. Claro, tolen muchos troncos y de ahí los van echando y cae al agua. Cuando cae así el arco. Se mueve todo. Es como que parece que se va a hundir, pero no se hunde. Porque no hay ningún aire. Claro. Claro, no se choca nada. ¿Cuándo lo metieron, Pirulo? ¿A quién? Al barco. Se atendió la tripulación. No sabés que ese darco, ese darco, era uno de los pocos darcos que tenía gimnasio. Ah, tenía gimnasio. Tenía gimnasio, tenía gimnasio, tenía caballos simuladores, tenía un canto de jineteada. Ya los viejos iban a jinetear. Sí. Tenía un canto de jineteada, así como Jesús María. Ya ahí ya quedaban seleccionados. Tres seleccionados a Jesús María. Abri la voz. ¿Cómo que? ¿Tenía de verdad? Sí, sí. Tenía un canto de jineteada que era la tres seleccionados. ¿Y los palenques? Acá los tenés. Acá los tenés los otros. ¿Dónde están los otros? Sí. Tal vez la gente va a entender cualquier cosa. Sí, acá tengo uno de los palenques. El uno tengo, el talenque, el uno de los otros. Tenía palenque y todo. Sí, sí, tenía palenque, tenía todo. Escuchad, ese día, ese día del hundimiento del Titanic, el Titanic tenía 159 hornos. Ah, 159 hornos que eran los que le metían el carbón. Claro. 159 hornos. Se quedaron todo el día 650 toneladas de carbón. ¡Pam! ¿Y dónde entraba todo eso? En esta, en esta, en esta, en esta parte baja del barco, sería donde le toñé el carbón. Le toñé en esta, esta, esta leña que me fue el carbón. No, no tenía la otra leña que tengo acá, la leña morita de tu. Tronquito. Sí, chiquito, te lo rendí a Ardurán. Era el tronquito, pero, estaba un tirno de los troncos. Se ve que estaba recién corta. ¿Qué usaban? ¿Qué usaban? ¿Qué usaban carbón y que tenía un tronquito? Pero pedazos de tronco había, ¿viste? ¿De qué se hace el barco? Claro, el carbón ¿qué lo hace? ¿Y lo hace en arriba del barco el carbón? Y sí, y sí, si la calentura que se agarró uno de los negros que lo borraba en el carbón cuando entró el chorro de agua y le atagó el juego, dirá, estaba justo haciendo una cosa, unas achuras ahí. Y dice, cuando se agarró el aire, cuando se agarró el aire, le atagó el chorro, le atagó el juego. La madre, la madre, la madre, la madre, la madre. ¿Qué estabas haciendo? No cocinan chunchuling, no se cocinan chunchuling. Que dice, claro, había mucho italiano. Claro, entonces dice, hasta alguien jueguen, hasta alguien jueguen, hasta alguien jueguen, hasta alguien jueguen, no se cocinan el ocotin, el ocotin. Y el otro le dice, acá te mando los dos días, la verdad. Estaba con el palito y el calor ahí corriendo, así, cocinan agua y cocinan agua y se atañen los ocotin. ¿Vos me querés decir? Para un segundo, para. ¿Qué tal son? ¿Vos me querés decir que los vamos a aprovechar en el pueblo para hacer un asado con el carbón? Claro, todos nacen una chunchula. Y hasta dentro del trin del chorro de agua el que estaba haciendo el asado dice, ¡Oh! Hasta alguien jueguen, hasta alguien chunchuling, hasta alguien chunchuling, le quiso hacer recetar. ¿Cuándo le va a hacer recetar? Le hacía 150.000 litros de agua, calculado. Voló la casa y la bosta, con lo que vale los ocotin y las noviejas, dijo. Imagínate, voy, mira, ¿sabes qué? Le llevo a las noviejas y los cago atrontadas, todas. y le digo, y le digo, Y el otro, uno de los que estaba ahí, uno de los que estaba ahí en el medio del lago decía, y se metió en el lago. Y el otro le decía, y el otro le decía, y el otro le decía, Ay, necesito aire. No me va a estar en juegue, no me va a estar en juegue diciendo que mierda, se estaban ahogando todo. Escuchame, Piro. Escuchame una cosa, vos me estás queriendo decir que se estaba hundiendo el barco, y los locos estaban preocupados por la molleja. Es claro, pero ¿qué sabían ellos que se habían agarrado un aire? Por eso en ese momento decía, yo si lo agarro a Freddy, si lo agarro a Freddy, lo cago en la troncada. ¿Dónde están, mollejín, mollejín? Y se me atiende, no. Se tiraba la boca a la molleja. Claro. Y el otro le decía, ay, ¿dónde está el locote? Acá le decía el otro. Acá le decía el locote. Acá le dijo el otro le decía el que se lo agarró. Qué recuerdo. Eso lo estudió todo, Dios. Mirá. Ahora, claro, porque mirá vos, como la película, la tele, nos muestra la parte de los ricos, la clase alta, pero no nos mostró esa parte de abajo, lo que pasaba ahí abajo, que fueron los primeros. No, la parte de abajo, la parte de abajo. Claro, vos calcula, estaban todos los mozos. Los mozos estaban ahí haciendo una ticada, estaban los mozos comiendo queso, roquezo, todo. Cuando pinchó el queso, así, entonces tiene chorros de agua, le saltó el roquezo en el ojo. Y el otro se le metió, el otro se le metió, se le metió un aceite, uno de treta, adentro de la gente. Le dice el otro, ¿te ahogaste? No, si vos seguro que no te va a ahogar. No te voy a colgar en su casa. ¿Qué es el otario? ¡Oh! Claro, mirá. Claro, esa es la cosa que más... Para colmo, pongámonos... No treliátelo a todos, si es cierto. Pongámonos en órbita. Leo, discúlpeme, discúlpeme. Sí, señor, sí, sí, no. Pongámonos, recién hace un rato le dije pirulo, no sé por qué, pero le digo... Leo, ¿qué le pasa? ¿Está bien? No, no, es que me molesta que se rían de mí. No, es que no me río de vos. No, no, no. Situación. Situación, sí, sí. Leo, discúlpeme una consultita. ¿Eso fue once de la noche, más o menos? Sí, once de la noche, a Tena se agarró en el aire. ¿Qué querés, Gaby? ¿Qué buscas ahora? Mira, te lo sos bastante. Es mujer infumable. Tú me hagas cara a mí. Tóxica. Sí, perdón, perdón. Discúlpeme. Discúlpeme. Pero, en ese momento, once de la noche, abajo usted me dice que estaban los mozos, estaban la gente de la cocina. Claro, la gente de la cocina laburando. ¿A esa hora qué estaba saliendo? ¿El postre? Claro, estaba justo te estaba dando un tostre. ¿Qué era el postre que había para esa noche? ¿Cuál era el postre que había? ¿Se acuerda? Un tostre borracho. Ah, mirá. Sí, un tostre borracho. ¿Hecho casero? Sí, sí, más vale. Pero, para colmo, ¿cuántas personas eran las que iban adentro? ¿Comían? Claro. Sí, mira, había 3.000 camas, 3.000 camas. Ajá. Las suites, las mejores suites, tenían 15 metros de largo en la habitación. Ah, mierda, grandes. Sí, 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 eran grandes, eran grandes, querido. ¿Vos sabés qué hay? En esa parte, cuando ellos salieron, cuando ellos salieron, había muy muchas personas, querido. Muy muchas personas. Yo no voy a calcular, 2.207 personas a bordo. Ajá. 2.207. Sí. Esos que iban de pasajeros, digamos. Sí, de pasajeros. Ajá. Más toda la gente que trabajaba. Que trabajaba. Que trabajaba. Que trabajaba. Que trabajaba. Ahí la que trabajaba. Claro, claro. Mucha, 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 mucha gente. Sí. Ah, entres ahora. Y voy a decir que el postre borracho le alcanzaba para todo, digo, un queso y dulce, un, no sé, pienso yo. Pero eran comidas así, todo casero, porque hace casero todo para tanta gente. Y bueno, querido, si había cocinero contratado y todo. La mercadería. Te digo más. Ese día. Sí. Ese día del hundimiento, recibieron seis telegramas de United. United. ¿Cómo? Y estos telotudos, no, 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 el vola. ¿Cómo? ¿Le llegó la información? Sí. ¿Le había? Sí. Que iban directo a United. A ver, pensemos en esto. El que recibe el telegrama. Era una cuestión de oído. Era, digamos, sonaba un timbre, algo por el estilo. ¿Quién estaba a cargo de eso? Y ese que estaba a cargo ahí, el Catetán. El Sandrol. ¿Y qué tenía? Todo el Sandrol. ¿De vista? De oído. No, 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 no. Que estaba caliente con uno de las mozas. Ah. ¿Cómo que estaba caliente? Claro, estaba caliente con uno de las mozas. Y le llegaron los telegramas. Guarda, guarda el téntalo. Guarda el téntalo. ¿Qué téntalo? ¿Qué téntalo? ¿Qué téntalo? ¿Qué se movía el barco? Sí. Un movimiento de cosas. Seis. Seis. Seis telegramas llegaron. Eso me llegué a escuchar yo. Ah, y el... Seis telegramas. ¿Y el capitán? Vos me decís que estaba... Estaba caliente con una tabata. Se quería decir que a la moza toco. ¡A todo el coste! ¡Innoz, innoz, 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 innoz. A ver, para, para, para. Voy a hacer... Yo voy a hacer de la moza. Yo voy a hacer de la moza. Y vos vas a hacerme el capitán. ¿Eh? Sí. Entonces yo vengo. Ponele. Vengo. Voy pasando. Voy pasando. Estaban las lindas las mozas. Yo voy pasando llevándole un vaso de agua a uno de un camarote que me había pedido. Entonces yo voy a pasar al frente tuyo por donde estaba el capitán. Entonces... Claro. ¿En noz, innoz, 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 please? Sí. Come on, come on. Sí, señor. Sí, señor. ¿En qué camarote están? ¿En qué camarote está usted? 24. ¿Te gusta el 69? ¡Ahí está el 69? ¡Ahí está el 69! ¡Den al 69 y da una taca! Le dijo. ¿Cómo? Den camarote 69 Ahí da el matraquín Claro, le invito Le invito Le invito el camarote 69 No, le invito el camarote 69 Sí Entonces ahí El cantista ha quitado la caliente con una pala Nunca se tuvo su trecha Si venía o no venía el aire A ver, sigamos la escena Sigamos la escena Y yo escuchaba y decía ¿Cómo que se llamaba el capitán? Brian Bulley ¿Cómo que Brian Bulley? Sí, debería ser un pariente De Brian este de ahora Que está ahí en el libro Era Don Bulley, era otra Tomás Sandro Tomás Tomás, Tomás Timbre Sí, toquen timbre Le decía Ay, toquen timbre Le tocaba el timbre Ay, alabin Ay, alabin No bin bolin No bin bolin No bin bolin Capitán, se mueve el barco Capitán Capitán Manigin 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 Sí, aquí tienen que manigin Le da el capitán Viste Y ella Ahora O sea que Mirá vos Estamos encontrando Los detalles Total El muchacho El muchacho que no tenía vista Primero El capitán El 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 No tiene Tardón de Dios Claro Fréder Fréder era El que estaba arriba Claro Ese no tiene Tardón Bueno Ese Pero ponele Ponele Pero el Capitán ¿Cómo el capitán Va a estar Al salto Con una moza Cuando vos estás Manejando un barco? No, no, no El barco no se maneja Querido Bueno Bueno Tilote Todos 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 Se hundió Treideros De un lado El barco Ah, claro Del lado Que tenga Sí Del lado Que tenga ¿Qué es lo que hicieron Esto? Bajaron Los contuertas Claro Para que no Siga entrando Agua Claro Los tores Negros Haciendo las Aguas Fueron los Treineros Que se cagaron Aguando Dice Dice Distaren Distaren Que la muerte Lo que exiguin Hay muerte ¿Qué tal siguin? Y el tercero negro Distaren Y alguno Dice No Si nos ataca El juego El asado Distaren Que nos vamos A cagar Ahogando Dáyelo Ustedes Yo los congo Asado En la tuta Vida No importa Si ataca El asado Yo no puedo Querer A buscar La tuerta Cuando buscar La tuerta La tuerta Rack Cerrado Oh my god Y tal De la otra Tuerta De la otra Tuerta Y los otros De arriba No le interro La Rack Otra tuerta Se cagaron Yo no te puedo creer Que hayan priorizado Mucho En ese momento Tremendo Priorizar el asado Tiene que haber sido Argentino O Yo calculo Que alguna Acá cerca Tiene que haber sido Pero Pero que es cierto Vos calcular El asado No se comió Nunca un asado Y justo ese día Se le dio Otro tren Del juego Y dice Yo Hacer un todo Viste Yo tengo Las achuras Dice uno Ay Dice yo traigo El vino Yo traigo El vino Que se habla De anoche Yo traigo El sarné Yo tomo El cardón Dice uno Ese nos cago A todos Que el culo Seiscientos Seiscientos Cincuenta toneladas Todo el día De carbón Dice yo Tome el cardón Los cago A todos Dice yo Tome el cardón No era No era El tío El tío De Pirulo ¿No? Que dijo eso Porque Nos cago A todos Dice yo Tome el cardón Dice Calcula vos Había Seiscientos Cincuenta toneladas Todo el día De carbón Calcula Pirulo Disculpe Leo Leo Disculpe Si me sale el nombre Leo Disculpe Que lo veo Tan parecido Un amigo mío Disculpe Leo Cuando El barco Se empieza a hundir Cuando bajan Las compuertas Si La clase baja Es la que se queda Peleando Por estas cosas Para que se frene Y la clase alta Se toma el palo Es así Como lo muestra La película Ellos Los culos finos Tenían que estar Trimero que los otros ¿Culos finos? No Dice Ay Si me bajan Los atatos Riqui Sarkanito Anda a buscar Al fondo El mar Conache Como Riqui Sarkar Ya existía Riqui Sarkar Es viejo Claro Mira vos Así que ellos Cuidaban Claro No se querían Mojar los zapatos Claro No Ellos no se querían Mojar los zapatos Con eso mismo Con eso mismo Es que A Rose Lo querían Saldar Porque Ella era De los culosinos Y en el medio De ese tumulto Mirá vos Lo que estamos Descubriendo Porque descubríamos En la película Descubríamos Una historia De amor Y pasión De salvarse Uno de una clase baja A uno de una clase alta De pelear Ahora Nunca habíamos Escuchado Primero Lo que estaban Haciendo el asado Segundo Los que estaban En la cocina Con el postre Los de músicos Obviamente Que lo vimos también ¿Qué otra Situación ¿Qué otra situación Alocada Se vivió? Por ejemplo No sé Gimnasio Los que estaban Gineteando Había algún partido Fútbol No sé Algo Que haya habido Extra Que mientras se hundía El barco A esta gente No le importaba Y seguían actividad Y lo que menos Se dieron cuenta Eran los que estaban En la teileta ¿Viste? Eso no se dieron cuenta Agarraron Se tiraron del trantolín Y dice Ay está subiendo el agua Está subiendo el agua Está subiendo el agua Y ya se subieron Del trantolín Y ya el agua Le estaba llenando De los cabios Dice La mierda Que está ¿Dónde esta teileta? Se estás ahogando Mijón Le decía El capitán Salgan de la teileta Y no están ahogando Y el otro le decía Ay Se entró el agua Ay Se entró el agua ¿Cómo no se entró el agua? Si está entrando el agua De antes del océano Hijo La gente que estaba En la pileta Nunca se dio cuenta No Se dio cuenta Cuando yo llego Al techo El agua Cuando llego Al techo Yo no había trantolín Y la salda ¿Había casino? Sí 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 Ahí había casino La gente que estaba En el casino Se dio cuenta Cuando empezaron La flota La ficha Porque Tony La ficha Al dos Y la ficha Se le dio al seis ¿Cuál es la ficha Al seis? La ficha Se le dio al diez Dice La tarde Que lo traje Si yo le jugué al seis Y él lo miraba Dice el grupo Y él casi Como diciendo No me calme La ficha Que tengo Así cara Y le cambia El pichin Le decía No cambia El pichin No cambia El pichin Y el grupo Le decía Ay no toquen Yo no toquen Yo no toquen Y la bolita Tiraba la bola Le decía Colorado Se le llaman A la mierda A la col Mierda Busquen Noten Dolin Busquen Noten Dolin Claro Busca A ganar Y cuando le Tengo en el Tincas Oh dos Dolin Chao Dolin A la mierda Mira vos Claro Y la gente No se daba cuenta No se daba cuenta Ahora si Si el agua Había llegado Si el agua Había llegado Si había llegado No lo que pasa Es que cuando Las ruletas De madera Las ruletas De madera Lo que son Lo que son Muy viciosos Flotaban Las ruletas Viste Pero como digo La gente Escúchame Flotaba Flotaba La bolita Y la gente Tiene que haber Tener el agua Hasta la panza Ni cuenta No 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 La gente Que es viciosa A ver Así que por ejemplo Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vos eras Como es que se llama El que maneja la bolita Como que tiene un nombre Glutier Glutier Exacto Vos eras el Glutier Estás en la punta Y agarras la bolita Y tírala A ver Tírala Claro Cuando tiras la bolita Hacías TING Se juega la corriente La calcilla Vos Estras del agua Hasta luego Las roturas Y la bolita Que iba Que iba a la ruleta Acá Acá La que iba a la ruleta A ver Montrame El número Que no salía Porque daba vuelta Y no salía La bolita ¿Y cómo es? TING Colorado Colorado El 7 De aquí ¿Viste? Sí Porque cuando las fichas Iban nadando Todos lados Todos los otros Nadie Todo Aquí en mierda A ver si las fichas Están todos lados Las fichas Las fichas Eran de madera Claro En aquel tiempo Eran de madera Mirá vos Mirá vos Qué locura Eso tampoco Lo mostró la película No Esas cosas No lo mostran Había gente Jugando al tintón Cuando le pegaba La telotina Decía De telotina De telotina Mirá Mirá vos Todo ese juego Todo ese juego Había Claro Estaba toda la sala Claro Porque eso tenía Una sala de juego Lo que yo vi Había una sala de juego Claro Había una sala de juego Y la gente Que se juega Moriendo Se juega Se la juega Y chuta ¿Viste cuando se rompieron Los ojos de güey? Ah claro ¿Viste los ojos de güey? Claro Los ojos de güey Agarraron dos ¿Viste? El negro quería Jugar El negro quería jugar El doling Así Cuando tiran el doling La telota así Lo tiran a traje De nuestra madre Que lo tiran Y los negros Salían De la telota Y ahí Le chuta El ojo de güey Así Y estaba Salían con flecha Claro Lo que pasa Es que se chupaba mucho Qué locura Qué locura Y había gente Ahí en el casino Que había un otro juego ¿Golf? ¿Tenía golf o no? No Pero en la parte alta Claro Estaba en la parte alta Claro Sí Sí Había un conteo De trucos Pero no había sordos ¿Viste? No había sordos Y tiraron las cartas Y ahí De la agua Y decía ¡Soy la azúcar! ¡Quiero, quiero, quiero! Y el otro Jueguen, jueguen Con los tanes El lado ya estaba Si el lado ya estaba Yo tenía el lado ya estaba Mentira Y si la tengo yo No, no Hasta la locala Voy a decir Hasta la locala Se llegaron Días de la canta Pero jugaron Hasta último momento Ey, pero yo no puedo creer Que esta gente No se haya dado cuenta Que se estaban hundiendo No No, no, no No se dieron cuenta No se dieron cuenta Por eso es que murió Tanta gente No se dieron cuenta De nada Claro No se dieron cuenta Los que estaban Los del vicio Claro, gente del vicio No había buzos ¿Cómo buzos? ¿Busos? ¿Busos? ¿Busos de nada? ¿Decí vos? Claro, claro ¿Cómo va a haber buzos? Si no se fueron a ahogar Los otros fueron a hacer ¿De esa clase? Adentro de la tripulación ¿Decí vos? Claro Si no había alguien Experto en eso Porque si había uno Que buceaba Cuando se arma el problema Capaz que ese TUC Se ponía el aparato Y ¡RUAC! Se lo mandaban abajo Sí, el lunes Tienes razón No, calculo el agua La temperatura del agua Y en la forma Que chutaban Esos ojos de güey Y eso Cuando estás en agua Te chuta todo Había muchas Que se habían puesto Así enterando El ojo güey Se arriesgó A la tarde Lo de estar En el ojo güey Según el ojo Y decía Ah, ah, ah Así ¿Sabes qué? Nos bajaba al medio Como Saúl se dijo Ponía para una satisfacción personal Claro, totalmente ¿Sabes qué? No los dejaba calzones Tantalones No los dejaba en telotes Con la tensión Que tenía el agua ¿Qué cuentas, Miro? Claro, y en la parte de arriba En la parte de arriba Como empezó así Corto circuito Estaba la gente Y de ahí Así decía ¡Ay! Agua, agua, agua Que se está trayendo el juego Ya vas a tener agua Le decían los otros Ya vas a tener agua Miraba el telato Dese tener agua En el medio de un barco Que se estaba hundiendo Deja que ya se matara solo Le dice Quédate tranquilo Escúchame Escúchame Más o menos Leo Discúlpeme que otra vez Le dije piru Leo ¿Cuánto demora en hundirse Más o menos? Tres horas Tres horas Sí En esas tres horas Se quiebra el medio, ¿no? Sí Se quiebra De ahí vendrá la frase La literal frase Que uno siempre usa Estoy quebrado O te parto al medio También También Había muchas Que las habían tartado Al medio En ese viaje El capitán Le estaba diciendo A la moza Te parto al medio Ahora te parto al medio Le decía No, le decía la moza No, no, no No, no, no El que se está partiendo Al medio El barco Y la Corra Distare Que la muerte La sigue Distare Y ese vital O ya La tenía clavada Con un chato Logroso cometido Logroso cometido Logroso cometido El capitán Sí Ah, bueno De estos no ríos contentos Se cagó Escucha, escucha, Leo Después, digo Cuando se parte el barco Sí ¿Qué es lo que Por lo general Por lo que pudiste recabar Por los datos ¿Qué es lo que Normalmente Hacía la gente? Porque en la desesperación Viste que uno Por ahí sigue Lo que hace La gran maldoría La gran maldoría Se quedó Con el que se partió Que se fue Para aquel lado Que se iba Para arriba La gente Se tiraba Ah, una alarma Es que Una alarma Una alarma A ver A ver Remedio, Gaby Ay, Valdio La tóxica Deja reta Ese chico La madre Que te reta Ay, ove Qué chibrazo Que le metería A la lunga Ah, pero aquí Están todos En un solo cuarto Hay que ver Están todos juntos ¿Sí? Si yo te mostrar Están como el Titanic Digamos Ni más ni menos Mirá, mirá Mirá Vamos a hacer Una pequeña Mirá Ay, mirá Qué lindo el cuarto Es nuevo Sí, todo nuevo Ay, dale A ti Se está sacando Un moquito También Te escucha Estamos todos Te escucha, Leo Todo apilado Qué es lo que Por lo general Había un Viste como en esto De los gremios Viste los gremios Que siempre hay un líder Que dice Vamos a defender Bueno En este caso Cuando se empieza A hundir Hubo alguien Que lideró Una movida Que dijo No sé Vamos todos A la punta Que nos salvamos Subámonos acá Sí El Catistán El Catistán Fue el dinero Que se quedó Encerrado Adentro de la Sala de ahí De donde Tilo Sí, sí Viste En la novela En la película Está Claro Que espera Espera la muerte Digamos Se cago muriendo Lingería Se podría haber buscado Con un El Catistán Le subo Un barco Y me subo Yo, listo Claro Y bueno Pero que también Se sintió culpable Seis Seis Telegramos Le había mandado Bueno 2340 2340 Dio el líder El otro Ciego El mierda Del trader Es Cato del orto Le va a decir El otro Eh Ticatín del orto ¿Qué hiciste? Ticatín del orto Y el otro Ahí arriba Le decía No lo viven No lo viven No lo viven No lo viven ¿Cuándo? Gozien toserin Gozien toserin Le decía El otro La carajo Gozien toserin Sí Cuando Cuando Se empieza a hundir Se agrupa la gente ¿Había Había iglesia Ahí o no? Sí Tenía iglesia Ah, tenía un santuario Claro Tenía un santuario Tenía un santuario Que el sacerdote Andaba buscando Los hostias Porque estaban Todos flotando No le quedó Una hostia Porque como Se llenó Tejado Venían los Tejado Le cogieron Todas Se le cogieron Y en los Tejado Decía En el nombre De tal Amén Esto también Pensaba El otro día Pensaba Digo Puede haber Habido muerte Tenía De Ah, se cortó En Facebook O no Bueno, no sé Lo veo como que está Ah, sí En Facebook No está más Che Se habrá cortado Bueno Che Escucha Piru Digo, Leo En ese caso En ese caso Cuando Estaban ahí Ponerle En las últimas La gente Que subió Los botes Sí Porque en teoría Dice que había El lugar Para ponerle 40 en un bote Y iban 20 Bueno Ese fue Sí Fue de verdad Fue de verdad Trinero que todos Se mandaron Un caso Sí Porque no estaba La cantidad de botes Estaba la cantidad De tritulantes Que ya daba el banco Claro Eso yo lo había leído Porque pensaban Que no subo un día Entonces no hace falta Sí El lunes No sé dónde En la zona Que se chocó El lunes Saben que no quedó Nada Cerrado Con Y entonces Te echaron A subir Y como te decía Hace un rato Los culotinos Ay no Ellos tienen que subir Trinero Ah no Ellos tienen que subir Bueno Y los tores Diablos Quiero los de segunda Y tercera clase Déjenlo Que se caguen Ahora Y cuando 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 se van Es cierto Que vuelve Un solo bote A buscar Un solo bote Vuelve a buscar gente Claro Los otros Los otros Tenían miedo Los otros Tenían miedo Que los que quedaron Hundidos Terminaron hundiendo el bote Claro Que si lo dieron vuelta Eso también lo leían Claro Qué malo Y ella Y ella Que estaba ahí Que decía Rose 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 Y el bote El bote Cuando venía Que decía Ay 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 Con vida Acá Cura Así Derraten Del Ay Acá Cura Así Se escuchaba En el medio De la nada Entre todo El soltero De la gente Y los otros Estalizados De estrellos Y ella decía Ay ay Es comida Ay Hola Claro Así decía Y el otro Dicen Ah sí Si me decís Joder Gato Pua puta Ellos No saben Cule Decían Dito Que no Entendía Lo que le decían Claro Sí Escucha Escúchame Lo siguiente Cuando Vos llegaste Vos fuiste el primero Que encuentra Cuando hiciste Esa expedición En el 85 Esto lo leí Quiero ver Si corroborarlo Si es verdad Vos fuiste el primero Que encontró La tabla De Rose Si La tabla De Rojo Y el trinero Que lo encontró ¿Sabe Que lo que busqué Yo beso Eh Si El diamante Que tiró La otra Dieja Draguetuda Esa también ¿Por qué Lo tira El diamante ¿Qué es el final? Lo va a tirar El quilombo Que se habla Con ese diamante Y agarra Lo pone en la mano Y te lo ve Que le hace Ah ¿Qué no viste Que se tira A caer Esa torteruda ¿Eh? Pero lo tira No, no Pero lo tira Pero no Lo tira Para mí también Vuelve al agua Claro Porque en realidad Esto es señal de esto Cuando se está Por morir Cuando se está Por morir Ella El vago O sea Se lo guarda Digamos Se lo guarda Entonces Como Su amor Quedó en el agua Sí Es como una señal De que eso Era tan preciado Como su amor ¿Me entiendes? Todo lo que quiera Pero cuando lo da Tira Esta vieja Tortilla blanca También O sea Cuando dice Sí, ya sé Ya sé gente Ya sé que es rock Tanto que soy Tanto de latudo Me dicen Eres rock Ya sé que eres rock ¿Quién se cree que era? Sandra ¿Quién se cree que era? ¿Sandra? Alistia ¿Sandra? Bueno La trilla Se la va a Sandra Es él Se la va a Sandra Sandra No es padre De la parada ¿Quién se cree que era rock? Me dice ¿Quién se cree que era rock? ¿Quién se cree que era rock? ¿A tú? ¿Me cuesta? Ya sé que era rock Locos de mierda Era rock de viejita Cuando lo tira Ya sé que era rock de viejita ¿Qué se cree que yo lo veía? ¿Y cómo la tiraba? A la goma A la goma Verranco ¿No viste Isaac? Se le daban vuelta los ojos Como era Pero le agarraba este fuerte ese ¡Oh my god! ¿Qué se cree? ¡Qué se cree, Jack! ¿Qué se ha así, Jack? ¡Qué se cree, Jack! ¡Qué se cree, Jack! ¡Oh, Rob! ¡Oh, Jack! ¡Oh, Jack! ¡Oh, Jack! Escúchame, Leo Leo, esta es una pregunta Que siempre, siempre quise saber Sí La tabla ¿La pudiste medir? ¿Cuánto tenía la tabla? Dos por dos ¿Dos por dos tenía la tabla? Porque no era una tabla Claro, no era una puerta como nosotros creemos ¿Qué era? Era un cuadro Un cuadro Sí Era un cuadro No era una tabla, era un cuadro Por eso también Yo no sé hasta qué punto No la tardó ¿Por qué? ¿Por el ancho del cuadro? No, no, que si se suben los dos Se cagan ahogando los dos Ah, vos decís que no iba a aguantar No No, no, porque era un cuadro No era una puerta como todos decíamos Digo yo, si tenés una puerta De dos metros Dale un pedazo No sé Llego Y en el cuadro Se pudo ver Qué Qué obra de arte era Era un cuadro Sí, una de Da Vinci era De Da Vinci Sí, era un cuadro muy lindo de Da Vinci La Mona Lisa La Mona Lisa Y la de Da Vinci No Ya sabía de quién era la Mona Lisa Ya traigo tú Así que traigo tu clima De quién era el cuadro La puta Ay, no Bueno, la verdad que Vos sabés que Me siguen Mirá Yo creo que Creo que esto sigue dando Para un vivo más Porque hay Sí Hay muchas cosas Que te hubiera querido preguntar Sobre todo De cuando llegaste A la expedición En el 85 Cuando llegaste Sí ¿Qué encontraron? Si hay imágenes Ay, la verdad que Me quedé con muchas ganas Agua, agua Encontré con mucha agua Pero es cierto Que los platos Los cubiertos Estaban todos intactos Intactos Están Todavía están Te digo más Una de las Una de las partes Del arco Se terminó Se terminó Envolando Claro, eso A mí lo escuché La metieron La dinamitaron Para poderla subir Ah, mira Sí 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 Para poder vender Esas reliquias Alguna Alguna hijuetuta Ahí se metió La dinamita Digo, yo ¿Cómo se metió La dinamita En el ojal del saco Están los decían Y los ojetes De Jodi Claro ¿Ah? Jodi 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 ¿Qué será Están los ojetes No? ¿Qué será Ojetes ¿Por qué él Dice A la ¿Qué cara De ojetes Que tenés ¿Qué es Ojetes ? No sé No sé Alguien Que busque Un ojete Dice No existe Ojetes no existe mirale a la Gaby mirale a la Gaby ahora no, esa sí tiene cara de ojete no, para que te lo he tirado no, no 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 soy una reina que cosa falsa que cosa es una reina tiene una cara de ojete ay no y cuando se enoja es rara cuando con eso digo pito ¿eh? sale todo lo que me decís sale todo lo que me decís claro vos lo hablas a los oídos pero en realidad tiene el micrófono el mauro ahí ¿me entiendes? no, no, no todas esas cosas no me doy cuenta se me da se me da se me da así de chiquita se me da se me da se me da ay Dios mío se suspenden las tres funciones del fin de semana chicos porque los artistas los artistas se han quedado bueno bueno la verdad que hey cuídense no toco chicos yo no bueno ¿cuánto hacíamos cuánto hacían que la gente necesitaba algo así? Gaby me duele me duele el pecho más amor ¿puede ser algo para tomar? amor ay qué humor ni pelota lo vio cagate che hoy es el cumpleaños de la madre de la mili que no me da todo no pero ahora tomá criticala ahora le trajo agua le trajo agua apa che y en esta oportunidad Leo usted duerme cómo te queremos Gaby cómo te queremos hey hey mírame cuando te hablo llego en mierda leo leo usted se queda duerme ahí también todos juntos ahora si claro y ustedes disculpe antes que terminemos el vivo porque al final hablamos mucho de la historia ¿usted es argentino? sí yo yo soy argentino yo tengo de Gaby ¿por qué? ¿por qué habla así? porque tengo clase de idioma chao chau 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 hay quien más había puesto ahí que era el cumpleaños pero no me dejó los mensajes bueno no lo puedo la nana de quien lo he la mamá de la Mili y no me acuerdo quién más que puso ahí, que fue el cumpleaños así que bueno, feliz cumpleaños para todos che, qué lindo, qué lindo haber aprendido un poco más sobre esto del Titanic la verdad que, y además de manera instructiva, qué bárbaro cómo uno va atando nudos va atando cabos y cómo acá está el nudo acá está el voto el voto el nudo te vas a morir te vas a morir estás bien estás bien estás bien estás bien Rosana Rosana, Rosana el cumpleaños de Rosana feliz cumple Rosana oh Dios bueno, una hora y cuarto de un vivo espectacular realmente qué lindo que que bueno, que hemos podido disfrutar de esta aventura del Titanic te digo es más Pirulo no sé si no queda tela para cortar no sé si no queda tela para cortar no sé, la gente la gente debería decir no le diga Pirulo yo no soy yo no soy el Pirulo me olvido me olvido es que lo veo tan parecido Leonardo se lee se lee ah, mirá los amigos del Hotel Interlac están presentes ahí también Marcelo Interlac 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 ¿qué es el? habrá viajado habrá viajado gente de Italia que vino a poner ¿habrá viajado en el Titanic esa gente? no, no no creo no tengo no tengo no tengo recuerden ay, mire cómo cambió bueno la verdad que o ¿saben qué también decía Leonardo? si usted es historiador digamos si es historiador en lo general digo, ¿no? buscar alguna otra alguna otra catástrofe mundial que nos pueda como algún hecho como esto por ejemplo que nos pueda contar también una historia lo que quieren lo que quieren que la gente diga que la gente diga alguien lo que quieren escuchar la verdad que mira que para que la gente no lo pida Pirulo esta noche la verdad que se ha comportado tremendamente bien yo creo que ha sido ay el cumple de mi hijo Facundo Facundo cumple los años no sé si lo sabe el padre no, es que no ser padre no es así como que no ese Gavin de Ter Körnig ay que la gente que la gente que la gente que la gente iba a haber una manera te la tuve esto vivo detrás noche eso es lo mejor la verdad que son lo mejor feliz cumple hace feliz cumple ¡Facu! ¡Feliz cumple! Sí, el lunes va a salir vivo Sí, tenés razón Si hay alguien que no lo dirá a los otros de Facu, olvídate Bueno, bueno, pero va a quedar grabado Queda grabado Así que vamos todos ¿Cómo es el coso? ¿Cómo es el Instagram de Facu? Qué lindo sería Se le manda mensaje Nos comprometemos todos Mándale el mensaje de Facu Mándame el Instagram ¿Podés, amor? Ah, no, Luis Dale el Instagram, Diego ¡Falso! ¡Falso! ¡Falso con la moneda de dos peces! A ver, sí, ahí está, a ver A ver si aparece, a ver si aparece Para mandarles, claro Tenía que mandar mensajes masivos ¡Ah, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños el coso! Al Club de Sander de Tirulo Con tres años No ¡Un año! ¡Un año! ¿Qué? ¡Un año! Sí, un año Y no sé si hay que contar Que toda la chica Toda la Lourdes Toda la Sonia Toda la Andrea Encontrate ¡Joder! Decí que la gada Y yo le dijera Tanada la foto Escucha Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Le vamos avisando Que el viernes Vamos a estar en Alicia Sí El sábado El sábado en Jesús María Y el domingo En Villa del Rosario Así que Así que vayan Preparanse Quedan pocas entradas En todos los lugares Así que apúrense Sí Claro, sale como pan caliente Che, qué varo Qué varo Las entradas De todos estos lugares Nuevos Ah Y entren Entren al perfil De Balma Group Que hoy publicaron Todas las fechas Que ya hay confirmadas Todas las fechas Están ahí Che, ahí Ponen arroba La Gaby ¿No lo puso todavía? No Tranquila Gaby No te apures No te apures Están rápido Los de afuera Los de afuera Los de afuera Lo encontraron arroba Facundo Villaverde No, no, no Pero está mal puesto ahí Está mal puesto Porque está espaciado Ahí está Es, 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 es Es Ahí está Vamos todos Todos los que están Los de vivo Sí Vamos a hacer los hostels Vamos a tapar Vamos a tapar Vamos a tapar Los mensajes Que se hagan Arroba Arroba Villaverde Facundo Arroba Villaverde Facundo Todo el mundo Mandarle feliz cumple El Facu Díganle feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Facu te queremos Feliz cumple Alguno Alguno que le ponga Qué sé yo Facu cómo vení Con los turnos del aire Quiero poner un aire en casa Le paso feliz cumple De tasa lo hace la hora De tasa lo hace la hora Bueno gente Un besito grande para todos Qué lindo vivo che Bueno nos vemos El fin de semana La gente de Alicia Jesús María Y Villa del Rosario Por allá vamos a andar Nos vamos a divertir ¿Llevan el megáfono o no? Obvio querido Ya está Pero vos Vos vas No yo no puede No yo no puede Yo tengo que seguir estudiando No porque ya tenemos dos Leonardo Ya tenemos Pirulo Tenemos segundo No no La baticulo La baticulo Te mando al frente Te mando al frente No puede No puede A ver A ver No puede Ah no se lo puede sacar Ahí está Ahí viste Ahí viste ojitos Ahí viste ojitos En este Ahí tenés Acá estoy Eres yo Historiador querido Lo que te hacen Y si venía así No me iban a creer Bueno pero yo sé Que eras vos Y bueno ¿Tú qué no le dijiste Vos si estos amigos Y los otros Según vos Son muy amigos Nos vemos No vemos Chau 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 Nos vemos Chau